Saludos amigos y amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día miércoles, ombligo de semana y hoy tenemos información de uno de los equipos más importantes del circuito rosa, en este caso de las Islas de la América Femenil quien manda mensaje a uno de sus integrantes que ya es oficial, se ha perdido la actividad para lo que resta del torneo ¿Qué le colocaron? Vamos a leerlo a continuación, antes de ello no olviden suscribirse para que estén al tanto de lo que acontece en la Liga MX Femenil así como dejar su like, sus comentarios aquí abajo, ya saben que siempre los vemos con todo gusto Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, como lo hemos platicado y comentado desde las últimas horas el caso de Itzel Velasco, esta arquera juvenil y que ha sido la titular del conjunto a su crema se ha perdido la actividad para lo que resta de la apertura 2024, a causa de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha sabemos que esto conlleva entre 6 a 8 meses, por lo tanto pues se perderá la actividad así mismo con la selección nacional de la Sub-20, ya que estarán disputando el mundial el próximo mes de agosto en Colombia así que noticias negativas y las Islas de la América le mandaron un mensaje a través de sus canales oficiales en el que mencionan, te deseamos una pronta recuperación, Velasco, nuestra más profunda admiración, cariño y respeto hacia ti conocemos tu fortaleza, sabemos que regresarás pronto y más fuerte que nunca Itzel, acompañado de un corazón ¿Qué piensa en el mensaje de las Islas de la América perdiendo a un elemento totalmente importante para Ángel Villacampa? déjenlo aquí abajo en los comentarios, ya saben con todo gusto los estaré leyendo